This is the Remix, DJ Lore Bombas No me encanta que por esta sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Te digo lo que andes y si la busco de una se activa Te quede la ropa, mi carne se acaba y va Y te dejo un ladito aquí, conmigo Y yo, y yo pa' tu muerte, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Y yo pa' tu hija, y yo pa' tu hija Mejor también te quiero que vayas Solo tu voz pero tu desayuno Siempre aprovecho un momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú, pa' tu mente, me voy a entrar Me voy a entrar, me voy a entrar Me voy a entrar, me voy a entrar Me sé que la nota nunca se va No sé por qué nada se está tú Tú, pa' tu mente, me voy a entrar Me voy a entrar, me voy a entrar Yo sé que la nota nunca se va No sé por qué nada se está tú Esto es The Ramex DJ Lore Bombas